Malas noticias, Carlos Ayn no participará en el Gran Premio de Arabia Saudí, ha tenido que ser operado de apendicitis, ya estaba indispuesto el día anterior en la jornada de entrenamientos libres, fue duda hasta la última hora, al final se subió al coche, completó toda la jornada, incluso tenía fiebre, pero no importó, sus tiempos fueron más o menos competitivos en una pista bastante exigente para el piloto, pero en la mañana del viernes ya se ha confirmado que no podía subirse al coche, que las pruebas revelaban esa enfermedad, apendicitis, Ferrari ha confirmado que le sustituirá Oliverman, piloto inglés de 18 años, probador de la escudería, ha hecho varios entrenamientos libres con Haas y también es piloto de Formula 2, este fin de semana no competirá en Formula 2 porque se subirá al Ferrari de Carlos Sainz y la duda es cuánto le llevará a Carlos Sainz la recuperación, ahora lo importante es la operación y que vaya todo bien, el último caso reciente es de Alex Salbon, que se perdió el Gran Premio de Italia en 2022 por una operación de apendicitis, en su caso, aquella vez le sustituyó Nick Debris con puntos en Monza y la siguiente carrera que fue Singapur, Alex Salbon ya estaba en la pista, así que si va todo bien, se espera que al menos Carlos Sainz pueda estar dentro de dos semanas en el Gran Premio de Australia, en Melbourne.